... Hoy hemos vuelto a reunir al Comité de Emergencia de la provincia, mostrando los trabajos que se están haciendo con el prelluvia en la medida de los recursos que tiene la provincia. La verdad que, bueno, contarle a los tucumanos que lamentablemente los recursos que se habían comprometido de nivel nacional, estamos hablando de más de 800 millones de pesos, de eso todavía no ha llegado nada, seguimos con las gestiones para poder avanzar en este tema. En el área de obras públicas, volcar una evaluación y un informe al doctor Pablo Gerlin de los trabajos que se están haciendo de prelluvia para este próximo verano. Nosotros desde Salud tenemos todo listo, todos nuestros centros de salud, los CAPS, los policlínicos y los hospitales de primer y segundo nivel están listos para resolver cualquier eventualidad. Trabajar sobre un esquema de alerta temprano, esto es lo que nos va a permitir saber en cada curso de agua que confluya el río Marapa en el sector, cómo se está comportando en el tiempo y poder tener a la distancia, digamos, antes que sucedan los hechos o las inundaciones, poder ver cómo va a avanzar. Esperamos que la situación climatológica no sea tan grave como el año pasado, pero nos preparamos siempre para lo peor, es la responsabilidad que tenemos. Vamos a reunirnos en dos semanas más y salvo que pase algo en el medio y trabajando en conjunto con todas las áreas del gobierno.